¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Playa Azul! ¡Vámonos! ¿Y qué pasa en una fiesta de luna llena? La gente celebra la gloria de la luna, obviamente. Hay juegos artificiales, música y baile hasta que sale el sol. ¡Hola, mis amores! El sol muere, la luna nos muestra su cara más hermosa. Y Radio Clásico está volando a Playa Azul para la fiesta de la luna. Traigo puestos mis zapatos más suaves para bailar en la arena hasta el amanecer. ¡Están invitados! Mañana temprano iremos al oeste a los cañones para encontrar un puesto de avanzada de acrobacias. ¿Pero esta noche? ¡Es la fiesta de la luna! ¡Explora la fiesta y diviértete! La mitad de esta gente vino por la fiesta, pero la otra mitad vino a verte. ¡Hola, hola! ¡Ustedes ponen la luna llena y yo pongo a la superestrella! Sé que no necesitas ayuda para entretener a la multitud, pero por si acaso, te preparé unos fuegos artificiales. ¡Bum! ¡No te preocupes! ¡También te están vitoreando a ti! Me encantan los desfiles, aunque siempre son un poco lentos. Imagínate que tuviéramos unos cuantos caballos de potencia extra bajo esas flores. ¡Buenos días! La fiesta todavía no termina. Vamos a llevar este carro alegórico al límite. Prepararé algunas acrobacias PR. Veamos de qué es capaz este carro alegórico. ¡A los cañones! Nuestro puesto de avanzada espera. ¡Sí! ¡Radar de velocidad! ¡Este carro sí se mueve! Radio Eterna. ¡Vaya noche! Pero para algunos la fiesta continúa. El carro alegórico del desfile de Horizon es rápido. Casi tan rápido como el joven guapo en la fiesta de anoche que dijo hola y luego huyó. ¡Se acuerda de mí! ¡Se acuerda de mí! ¡Se acuerda de mí! ¡Equipo aéreo en espera! ¡Todo listo para el salto en el cañón! ¿Salto del cañón? No se puede conducir algo como esto en Horizon y no probarlo en una señal de peligro. ¡Hagámoslo! ¡Ramiro, esto es una locura! ¡Sí, qué te dije! ¡Horizon saca lo mejor de todos nosotros! ¡Buena suerte! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Dale la señal de peligro! ¡La mejor idea del mundo! ¡No! ¡No! Bueno, no sé si podremos rescatar el carro alegórico, aunque valió mucho la pena. Bienvenidos a Horizon Rush. Mi plan es que aquí sea el lugar para las acrobacias de PR, así que yo me encargo del PR y tú de las acrobacias. Ya armé otras cuantas acrobacias de PR. ¿Cuál quieres intentar primero? Gracias. 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 Gracias.